Hola, bienvenidos a todos a este nuevo Café Consciente, donde vamos a estar hablando de redefinir el éxito. Le damos la bienvenida a todos los oyentes de Paradigma Radio desde Bogotá, Colombia. Estamos en vivo desde varios países, iba a decir desde Argentina, pero la verdad que el único que está en Argentina me parece que soy yo. Estamos con colegas de todo el mundo que los van a estar conociendo exactamente ahora, y vamos a estar conversando de qué es el éxito, porque todo eso que nos dijeron, tal vez estamos, como dije hoy en la presentación, escalando montañas, que luego cuando llegamos arriba nos encontramos solos, desahuciados, y nos dimos cuenta que desperdiciamos 10 o 20 años de nuestra vida. Cuidado con la hipnosis de ese paradigma de pensar que el éxito es lo que nos dicen que es, o lo que es para otro. Entonces de eso vamos a estar hablando, un tema que propuso Jairo Camayo, el director del Instituto de Coaching Internacional desde Colombia, que lo propuso, y la verdad que todos agarramos enseguida porque es algo que nos importa, que nos interesa, y si vos crees que no te interesa, pensá, ¿qué pasaría si dedicas 20 años de tu vida a algo y luego te diste cuenta que te equivocaste? Definitivamente estamos jugando prácticamente la vida, como decía, se me fue el nombre, un conferenciante se me fue el nombre, como decía el que escribió el libro La Vaca, Camilo Cruz, ahí está, cuando digo que te conecté. Como decía Camilo Cruz, en el juego de la vida no sé si vas a querer empatar o si vale la pena jugar por jugar, realmente tenemos que jugar a la excelencia, tenemos que jugar a ganar, a ganar, y ganar qué, ¿no? Porque acá estamos de vuelta, ¿en qué es el éxito? Ganar qué, qué queremos, qué estamos buscando, y dónde, y cómo, y qué no es, y todo eso vamos a estar hablando y tenemos, hoy tenemos, mirá, hoy estoy como Oprah, tenemos un panel acá que ni te cuento, si estás viendo la repetición en YouTube vas a ver que acabo de poner la imagen de todos, los que no tienen, los que no tienen cámara las quieren activar, se los agradezco, así los ven también, lamentablemente hay algunos que están sin cámara, y es increíble el panel que tenemos acá de expertos, yo soy un teletubi al lado de ellos, y bueno, lo único que tienen que hacer es clic abajo a la izquierda para activar el micrófono, tanto Alberto, Pat, todos los que quieran ir presentándose. Vamos a empezar de izquierda a derecha, por como los tengo yo, así que te toca, Jairo, bienvenido, presentarte, comentá todo lo que quieras sobre vos, tu página web, todo, hace toda tu presentación, todo tuyo. Muchas gracias, hoy voy a estar hablando más pausadamente y más tranquilo, por causa de una disfonía que tengo en mi garganta, pero me gusta mucho este tema, y le dije a Marcos, voy a esforzarme de estar allí, porque es un tema fascinante. Yo soy consultor y coach en desarrollo humano integral, tengo 40 años de experiencia en este tema, a nivel nacional e internacional, he creado el Instituto de Coaching Internacional hace 8 años, hemos visto muchos estudiantes pasar por ahí, de todos los países, es completamente virtual. y en el último año vengo desarrollando, junto también con Marcos, Gustavo Guerra y otros amigos, desarrollando el programa internacional Business Coach. De modo que todo eso hacemos, trabajamos en conferencias en empresas, colegios, universidades, y donde quiera que se nos presenta la oportunidad, y mucho trabajo virtual. Mucho trabajo virtual desde el 2000, estoy aquí en este proceso, 16 años, dándole. Gracias Jairo, no sabía si estabas hablando vos o algún monstruo de alguna película. En serio, pensé que era un monstruo, pero no, eras vos, está bien. Miguel, ¿cómo estás? Preséntate todo tuyo. Miguelito, un saludo Miguelito. Alberto, mira dónde nos encontramos hermano. En todas estamos, en todas hermano. ¿Dijiste quién? Vos Miguel, dale, presentate. Un saludo, un saludo mi gente, este, no para todos aquí, pero gracias primeramente a Marcos Montivero por la invitación, y agradezco bastante lo que hacen para motivar a los latinos, a los hispanos, decimos desde aquí de Norteamérica. Originalmente soy guatemalteco, nacionalizado aquí en Estados Unidos, orgullosamente norteamericano por, porque así lo permitió la vida. Y soy conferenciante y escritor de más de ocho libros, estamos por publicar tres en los siguientes meses, así que voy a tener más de diez libros. y proveemos conferencias, charlas, seminarios en las áreas de desarrollo personal, liderazgo, organización, emprendimiento, finanzas, que es una de las áreas muy necesitadas en nuestra comunidad latina. Y todo lo que hacemos, lo hacemos desde Dallas, Texas. Estoy ubicado en Dallas, Texas. Viajamos en el mundo donde quiera las oportunidades nos permiten. He tenido el gran privilegio de trabajar junto con Alberto Pupo, extraordinario conferenciante, buen espíritu. Le fascina trabajar con la sonrisa. Que ayuda bastante a no solamente enfocarse y hablar de organización, éxito, sino también meter la risa, la risa, cómo él va a decir parte del éxito, ¿verdad? Así que un saludo a todos y aquí estamos aprendiendo y compartiendo. También Marcos, si no me equivoco, Guerra, Guerra, Gustavo Guerra. Gustavo Guerra. ¿Es el mismo que estoy pensando, el que está aquí ahorita? Sí, exactamente. Magnífico, yo lo voy a encontrar a él. Ya somos amigos y hemos estado ahí trabajando en un par de proyectos, pero me voy a encontrar con él en dos, tres días aquí para el evento, aquí en Houston, así que... Decirle que te dé los 100 dólares que me debe, por favor, y... Seguro, seguro. Mentira, gracias. Gracias, Miguel. Hermano, me voy a saludar aquí, por favor. Los que no tienen auricular, por favor, silencien los micrófonos y cuando quieren hablar, lo activan en Houston, porque si no hace un bucle el audio terrible. Y otra cosa, veo que somos muchos, hay gente muy talentosa hoy, así que si nos pasamos de la hora y alguno tiene que retirarse, no hay problema, se retira, escribe por el chat, no es necesario que avise que va a salir o algo. ¿Sí? Generalmente lo hacemos de una hora, pero veo que somos bastantes hoy. Nilda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcos? Feliz, encantada de estar nuevamente acá en otro Café Consciente. Para quienes no me conocen, y para quienes me conocen también, soy Nilda Ordaneta, me consiguen en Facebook, también como Nilda Ordaneta, consultora conferencista desde hace, no lo sé, 23 años, pero dedicada siempre al sector empresarial, digamos a formación corporativa, lanzada a este mundo online, a este mundo de las conferencias abiertas, lo que va de año, y feliz de estar compartiendo con ustedes este tema, porque incluso estoy en proceso, escribiendo un libro que se llama Felicidad y Éxito, el círculo virtuoso. Entonces, para mí el éxito hace parte de todas mis conferencias, igual que la felicidad, creo que son una llave inseparable, y trabajo temas como liderazgo, comunicación asertiva, negociación, todos ellos siempre desde el ser servicio, pero desde el ser, desde el ser humano, detrás de todo eso, la formación del ser para alcanzar todas esas competencias, siempre circuladas a la lucha de la felicidad y el éxito, ¿no? Gracias una vez más por permitirme estar aquí, y sé que tengo mucho que aprender, porque ya vi los tiburones que hoy nos acompañan. Gracias, sí, terrible, está terrible esto. Acá tenemos la puerta de entrada, que es el cafecito, todos tomando un cafecito, ahí el líder gladiador. A ver, Pupo, Pupo, ¿dónde está el té? Quiero verte con el café o el té, hermano. Pupo está mostrando. Aquí estoy haciendo publicidad, Miguelito, lo máximo este libro, ah, tienen que conseguirlo, este libro, es lo máximo. Vamos, Pupo, lo que queremos ver es el té o el café, ¿dónde está, hermano? Acá está, acá está, acá está. Café con leche, café con leche. Ah, eso, 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 eso. No, hoy, por ejemplo, cuando lo invitaba Alberto, Alberto me pregunta más o menos un poco la dinámica, y yo le digo, mira, yo sé que vengan, que entren 10, 15 personas, no, wow, no estamos haciendo un, no, somos 500, pero hay dos cosas que son importantes acá. Una, es que esto queda en YouTube, cualquiera de ustedes lo puede bajar y subir a su canal, ¿sí? Esto es de todos, no es mío. Y, número dos, que estamos generando comunidad, ¿sí? Algo que nos falta un poquito, ustedes saben que somos latinoamericanos, que nos falta trabajar en equipo, y está bueno que nos conozcamos y conversemos entre nosotros. Alexandra, ¿cómo estás? Ahí te saco el micrófono antes de que lo hagas vos. Ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy ecuatoriana, vivo en Río de Janeiro, y desde hace un par de años, más o menos, trabajo como coach de desarrollo de carrera profesional, y, bueno, antes fui profesora en Lima, en la universidad, y trabajaba en marketing unos cuantos años. Y, bueno, mi definición del éxito, digamos que trabajo el tema del éxito con mis clientes en coaching, desde, iniciando desde el punto de vista de los valores que cada uno tiene, y, a partir de los valores que la persona tiene, reivindicar el tema del éxito para cada persona. Porque, como decía Marcos, no estamos todos hoy, creo, seguros de que lo que nos dijeron que era el éxito es realmente lo que hoy se define como éxito, y trabajo mucho con la generación millennials, entre 26 y 34 años, más o menos, el 90% de mis clientes, y creo que ahí ya tenemos una redefinición del éxito en este segmento de la población, que es un poco diferente a quienes quizás somos un poquito mayores, y entonces podemos hablar un poco sobre el tema de millennials y la definición del éxito. Ah, pues no dije, me pueden encontrar, ¿cierto? Disculpen, mi página es www.alexandra.com.com Y en Facebook, Alexandra Pontón Coach. Gracias Ale, Raúl. A Tavo no sé si presentarlo, pero bueno, Tavo está haciendo la radio en la cual estamos transmitiendo en vivo para Colombia, así que bienvenido Tavo también. Raúl, estás en Perú, ¿querés presentarte? Claro, hola, ¿qué tal, cómo están? ¿Me escuchas? Te escuchamos. Bueno, los acompaño con el agüita nada más, porque... Bueno, mi nombre es Raúl Barreto, soy coach en la especialidad sísmica y educativa, programa hecho y certificado por la ICE acá en Perú, en la Escuela Pentagrama. Trabajo de profesión, soy policía, soy especialista en temas preventivos, en temas de seguridad ciudadana, trabajo bastante con el tema preventivo, me gusta el trabajo con jóvenes y el tema del trabajo antes de la delincuencia y utilizo bastante el tema del coaching educativo, ¿por qué? Porque trabajo con grupos jóvenes. También hago trabajos en temas de consultorías, estoy recién despegando en el tema de empresarial, acabo de crear mi empresa que es BIS Soluciones Humanas, trabajo también como facilitador para algunas empresas en dinámicas grupales, ya con Alberto hemos tenido la oportunidad de trabajar en algún determinado momento. Después, este... Bueno, estoy en esto, me van a encontrar en el Facebook, me van a encontrar como Raúl Barreto, con el fanpage me van a encontrarme como coach Raúl Barreto, mi página web es www.raúlbarreto.com Bueno, no tengo Twitter, no utilizo Twitter. Chicos, hablar sobre el éxito un poco es hablar sobre la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana tomamos decisiones que nos van a llevar al éxito. Como de repente, levantar un dedo, uno ya es exitoso, porque lo levanta con éxito. Uno no dice, voy a intentar levantar el dedo, y está en la mitad, lo levantas o no lo levantas, entonces ya eres exitoso desde ese punto. Entonces, este tema me encanta porque lo trabajo bastante con el tema del coaching, lo trabajo bastante con el tema, con los chicos que tengo acá. Llevo un programa acá con 50 chicos en Perú, que son chicos de condición socioeconómica baja. Les damos hospedaje, les damos carreras técnicas en las mañanas y en las tardes de educación formal con las instituciones educativas en convenio. Y los chicos viven acá, yo estoy con ellos, prácticamente vivo con ellos y soy como su papá, pues, ¿no? Entonces, me han dado la oportunidad de conocerlos, los chicos están fascinados, siempre me preguntan por Marco, tienen comunicación directa con él. Y, bueno, estamos acá para servirlos y estoy ansioso de poder compartir con ustedes, como con Jairo, con Alberto, Miguel, Marco, Alessandra, Trómez, yo recién estoy en pañales, pero voy a aprender mucho, con mucho de todos ustedes. Gracias, Raúl. Y, bueno, dale. Un saludo, Raúl. Un saludo, hermano. Tenemos que vernos más seguido, ¿ah? Un gran coach, Raúl. Ha trabajado conmigo varias veces. Está haciendo un trabajo muy bueno. Saludos. ¿Cómo están ustedes? Víctor Familia. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Soy nuevo aquí con ustedes. Quiero agradecer a Marcos por la invitación. Así que me da mucho gusto poder compartir con ustedes este café o té, como bien me dijo Marcos. Si me permiten, me presento, ¿verdad? Adelante, adelante. Soy conferenciante transformacional y autor del libro Diario de un Genio, que fue best-seller en Amazon. Soy un conferencista que regularmente diserto ante muchas personas. Y lo que trato es el tema de la transformación personal. Vivo en la República Dominicana. Y bueno, aquí estoy para ustedes. Y poder compartir con ustedes en esta tesitura, ¿verdad? Un café o un té, como Bimarco le llama. Así que gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias, Víctor. Acuérdense que arriba a la derecha pueden hacer clic para ver a todos. ¡Saludos, Víctor! Ven a todos en música. O para ver si... Está Patricia. ¡Hola, hola! Está Pat. Dale, Pat, presentate. ¡Hola, Pat! Un abrazo. Saludos, Víctor. Un abrazo a todos. Yo creo que ya los que están presentes, la mayoría ya me conocen. Para los que no, soy Patricia Hernández Carrillo. Soy mentora en el ámbito del desarrollo personal. También yo me encuentro en pañales a comparación de grandes personas que hay aquí. Sin embargo, trabajo con el desarrollo personal desde hace dos años. También en la especialidad de transformación. Bien lo decía Miguel, el éxito es diario. El éxito lo debemos de desear en todo momento. Y muchas veces las personas decidimos por cuenta propia quedarnos con las dudas. Quedándonos soñando, quedándonos con el hubiera, sin saber que cuando nosotros hacemos acciones encaminadas a lo que nosotros deseamos como éxito, lo vamos a lograr. Todo está en lo que tú estés basando hoy tu vida. En la negatividad o en la pasión que tú quieras, o tu fracaso personal. Mis redes sociales es PatHCMentora en Facebook. También tengo Twitter, PatHCMentora en Periscope. Y les envío saludos a todos. Alberto. Alberto. Alberto Pupo. Qué bueno verte, hermano. Hola. El mejor coach del Caribe, lo tienen ahí. Ahí está bien. Guau, qué bueno. Gracias, hermano. Sí, bueno, yo soy Alberto Pupo. Me conocen un poco como por el doctor humor porque hago mucho de la risoterapia. Hago muchos temas de risoterapia que tienen que ver con el éxito desde la emoción. Para mí también el éxito depende de cada persona. Cada persona puede elaborar su propio éxito y nadie le puede decir a nadie qué cosa es el éxito. Yo creo que lo único que te puede decir qué es el éxito eres tú mismo. Entonces, yo baso mucho mis conferencias. Ahora estoy metido en el mundo de las conferencias también. Hago talleres, conferencias. Trabajo en equipo, con empresas también. Tengo muchos clientes. Pero yo baso mi conferencia sobre el éxito en el que es un libro que se llama La enfermedad de complacer a los demás. Además, es un buen libro que habla sobre cómo nosotros por complacer a otros creamos un falso éxito, por tratar de complacer a otras personas. Y eso está muy arraigado en la sociedad ahorita porque nos venden un éxito que es enlatado. Un éxito enlatado que no funciona en verdad para todos porque el éxito depende de tus habilidades, de tu visión de la vida. Y eso es lo más importante, que uno sienta que es exitoso ya desde llegar a este mundo. Ya ganaste la carrera que tenías que ganar y eres el espermatozoide más rápido de todos. Así que no necesitas ganarle a nadie más. Ya ganaste la carrera, ahora lo que tienes que hacer es disfrutarlo. Nada más. Y ponerte en acción para ser feliz en la vida. Eso se trata de vivir. Gracias, Albert. Sabés que me hiciste acordar de algo, Jairo también, creo que todos nosotros a veces hacemos referencia, y ahora vamos a presentar a José Paulino, siempre hacemos referencias a eso de haber nacido solamente y por haber nacido sentirse un ganador, sentirse suficiente, ¿no? Y me hiciste acordar a una metáfora que no me acuerdo ni siquiera de dónde la vi, escuché, que a veces nos pasa que escuchás algo, lo lees y ya no sabés ni de dónde vino, pero que le decía a una persona, si vos no estás contenta con tu vida, entonces hagamos un juego. Yo te voy a mostrar un mazo de cartas. En esta carta están todos los seres humanos de la Tierra, absolutamente todos. Entonces vos me devolvés tu carta, me devolvés tu vida, y yo te dejo que saques otra, porque te puede tocar cualquier persona en cualquier parte del mundo, con cualquier característica. Entonces devolverías tu vida. Y ahí es cuando nos damos cuenta que tal vez no está tan mal nuestra vida, ¿no? Tal vez a veces nos quejamos de quejosos latinoamericanos que somos, pero la verdad es que si tengo que cambiar mi vida y jugar una lotería de vuelta para ver sin asco y don de cuerno voy a nacer, entonces yo no sé si me gusta tanto, ¿no? Ya no me gusta tanto la idea. Entonces es una linda actividad que a veces podemos hacer nosotros mismos en nuestros talleres. José Paulino, activá tu micrófono abajo a la izquierda. Estoy silenciando algunos micrófonos porque escucho mucho ruido de ambiente y después queda en la grabación. Hacen clic abajo a la izquierda para activarlos, ¿sí? No es que los estoy censurando ni nada por el estilo. José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación además. Mi nombre es José Paulino González, soy venezolano, pero vivo en Estados Unidos. Vivo en Houston, Texas. Aquí lo estoy acompañando con un buen café colombiano. La puerta de entrada, vamos todavía. Otro para Houston, ahí con Miguel también pueden encontrarse con Gustavo Guerra y conversar, que tanto nos viene bien conversar a nosotros entre los latinos. Yo por lo menos aprendo muchísimo de Jairo, para mí Jairo es un faro y aplico cada día más el ni siquiera sentir la competencia, porque te digo que es algo que te tratás de sacar de encima, de decir, no, no quiere ese tipo de pensamientos, de la envidia, de al otro le está yendo bien, mirá lo que está haciendo, le voy a sacar, voy a aprender y le voy a sacar información. Todo eso para mí es tóxico y creo que realmente tenemos que vivir y aprender a ser comunidad entre nosotros. Hablamos de éxito hoy, bienvenidos a todos los que están en YouTube, hicimos una presentación un poco larga, pero bueno. Hablamos de éxito. Jairo fue el que tiró la piedra, así que adelante mi amigo Jairo. Qué bueno, ya casi está definido, pero estaba recordando durante este tiempo que hemos estado escuchando de la propuesta que Marcos nos hizo para participar en este Café Consciencia o Consciente. ¿Consciente? Consciente, en este Café Consciente. Y recordé la primera definición que yo aprendí de éxito por allá en 1985 que decía, aprendiendo con Dale Carnegie en las escuelas de Dale Carnegie, decía, éxito es la consecución progresiva de metas dignas y definidas en un tiempo determinado. Y con esa definición nos pusieron a correr detrás de metas. Éxito es la consecución de metas. Y uno arrancaba a correr detrás de la meta. Y una vez que alcanzaba la meta, le decían, bueno, tienes que arrancar para la próxima. Y otra vez, ¿sí? Sobre todo en el campo de las ventas, no hay llenadero. Las empresas no tienen llenadero. Uno alcanza una meta y se la duplican y se la triplican y Dale a correr y Dale a correr. Y en el campo del éxito tradicional o mundano, pues nos ponen a correr detrás de símbolos. Entonces nos ponen a correr detrás del BMW o del Mercedes Benz o del Rolls Royce. No hay gente corriendo detrás de ese Rolls Royce o detrás de la mansión. No estás contento con la casa donde vives. Tienes que alcanzar una mansión. Y tampoco te gusta la ropa que tienes. Entonces comencé a preguntarle a uno, ¿qué marca tienes? Y entonces yo experimenté en algunas reuniones internacionales de conferencistas en donde algunos mostraban la marca. Me decían, este Mirame costó dos mil dólares. Bueno, yo no me atrevía a sacar mi marca porque no alcanzaba ese. Y entonces empezamos a basar el éxito en esos símbolos, en eso que logramos alcanzar a través de esa carrera inagotable. Entonces de ahí yo comencé a pensar, bueno, esto no es el éxito. Esto es un desgaste. Esto es un estrés. Y veía, quiero contar una pequeña historia de una empresa que yo asesoré por mucho tiempo, de venta directa. Y la número uno, quien yo les había dado seminarios y todo, llegó a una convención a reclamar un Mercedes Benz que se había ganado en esa carrera de conseguir el éxito. Pero llegó arrastrando sus pies y con el rostro torcido porque le había dado un derrame cerebral en todo ese proceso de angustia. Entonces uno comienza a pensar, ¿para qué yo un Mercedes Benz si no lo voy a poder disfrutar, si voy a tener que llegar a reclamarlo arrastrando mis pies? No vale la pena. Entonces yo comencé a redefinir el éxito. Y aquí quiero lanzar mi redefinición porque ese es el objetivo del café de hoy. Redefinir el éxito. Quiero lanzar mi redefinición. Entonces yo dije, éxito es un estado mental. Lo primero que yo dije, éxito es un estado mental. Tal como decía Alberto Pupo. El éxito es individual, el éxito no es colectivo. Porque para los que uno es éxito y para el otro no. Y cada uno tiene su camino, su propósito divino, marcado, entregado o enviado a este planeta. Entonces el éxito es un estado mental. Si tú logras creer que eres una persona de éxito por el simple hecho de haberle ganado a 99 millones, 999 mil, 999 seres vivos aproximadamente, ya estás, ya estás al otro lado. Ya estás viviendo como una persona de éxito y jamás te vas a sentir como una persona de fracaso o de segunda clase o de que yo no alcanzo o de que yo no puedo o avergonzado porque no puedo mostrar mi auto del último año, etc. Entonces eso es lo primero. Es un estado mental. Digo, el éxito es un estado mental de felicidad. Es un estado mental de felicidad. Y pues claro, habría que entrar a hablar de lo que es la felicidad. Y yo descubrí, o descubrí, no, perdón, llegué a la conclusión de que la felicidad no es un estado emocional. La felicidad es una competencia o una habilidad para vivir en este planeta superando obstáculos, saltando obstáculos. Descubrimos en estos años que esto es una carrera de obstáculos. Pareciera ser que vinimos aquí a este planeta a aprender, a superar obstáculos y a solucionar problemas. Entonces es un estado mental de felicidad. O sea, yo descubro que soy un ser competente, que tengo habilidades, que tengo capacidades, que nada es imposible para mí. Yo puedo todo lo que me proponga hacer. Lo que viene, dice, éxito es un estado mental, es un estado mental de felicidad que viene de descubrir el propósito de la vida. Tercer elemento. Es algo que no nos han enseñado. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de la vida? Entonces vivimos a la deriva, lo que salga, lo que llegue. Yo no sé, no sé para qué estoy aquí. Pero cuando uno descubre cuál es el propósito de la vida, ahí llegó todo. Y no importa si es que tienes que estar sembrando papas en el campo, es el propósito de tu vida, o transportando los alimentos, o reparando zapatos, o operando personas, o ayudando a gente a solucionar sus problemas judiciales, o construyendo casas, qué sé yo, descubrir el propósito de la vida. Entonces, voy completando. Ya voy a terminar. Marquitos, te veo ahí como deseando. ¿Cuándo Jairo acaba? No, no. De hecho, estoy anotando lo que está ahí. Éxito es. Éxito es un estado mental de felicidad que viene de descubrir el propósito de la vida, lo cual te lleva a la plena realización. Ahí tienes satisfacción total. Es más, aunque no tengas un solo peso en el bolsillo, eres feliz, eres exitoso. Aunque tengas que irte a pie a la conferencia, o a hacer lo que tengas que hacer. Aunque solamente tengas un plato de lentejas en tu comida, o solamente un cafecito, pero ya eres completamente exitoso porque estás haciendo lo que tienes a hacer. Y si el propósito de la vida es ser millonario, serás millonario. Termino diciendo esto. Uno de mis clientes multimillonarios de acá de Colombia, que ha sido mi coach, mi coachee, por muchos años, me decía un día, Jairo, vos por qué no sos millonario? Con todo lo que sabes, con todo lo que nos has enseñado, vos deberías de ser millonario, como yo. Le dije, Jonasito, así se llama mi amigo, Jonasito, Jonas, le dije, Jonasito, lo que pasa es que la misión tuya es ser empresario y llegar a desarrollar todos los restaurantes y todas las empresas que tienes. Esa es la misión tuya. La mía es ser tu coach. Porque aunque yo no tengo los millones que tú tienes, cuando tú necesitas salir de una situación de estrés, cuando estás angustiado, cuando no sabes qué hacer en una situación crítica, en tu vida empresarial y personal, ¿a quién llamas? A Jairo Camayo. Entonces yo soy mucho más rico que tú. Aunque no tengo los millones que tú tienes, pero tengo sabiduría. Y la sabiduría es mucho más valiosa que la riqueza. Le dijiste eso y lo perdiste como cliente, ¿no? Nunca más te llamas. Sigue siendo mi... Sigue siendo mi... Es más, me llama más, porque ahora dijo, uh, aquí está la luz. Aquí está la luz. Si yo sigo pegado de las riquezas, voy a fracasar. No, es verdad. Sí, no, yo sé que es una broma tuya. Sí. Marco, hay que conocer a Marco. Marco es el bromita del 100%. No puedo contenerme, chico. No puedo contenerme, perdón. No, quiero agregar algo. Víctor quería hablar, así que Víctor, saca el micrófono y habla directamente. Sí, Pat. Primero Víctor. Bueno, Víctor, todo tuyo. Primero los hombres. A ver si está... ¿Dónde está Víctor? Lo perdí, lo perdí de vista. La dama primero. Dale. La dama primero. Dale, dale. Bueno, las damas. Ok, muchas gracias, Víctor. Todo eso que menciona Jairo, la verdad es que me hizo recordar todo mi proceso, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes hemos pasado para hoy disfrutar de una gotita de ese éxito que nosotros podemos gozar y que sé que cualquier persona puede hacerlo. Sí es cierto que cuando nosotros vamos camino hacia el éxito, nos presentamos en varias encrucijadas, como que a veces no tienes dinero para comer, pero está presente que va a empezar un curso que si no lo tomas en ese momento se va a perder la oportunidad y prefieres apostar para el curso y a ver, mi hijita, soy madre soltera, a ver, mi hijita, tú y yo pues vamos a comer latitas de frijoles, pero vamos a llenarnos de sabiduría. Es cierto, es cierto lo que él menciona, porque al paso de estos dos años que yo he estado trabajando con las mentorías, las personas que no tienen éxito, que tienen dinero, pero que no tienen éxito, se jactan de que si yo tengo millones en el banco, yo soy mucho mejor que tú, pero desde las palabras tan egocéntricas dan a notar que les hace falta ese granito de éxito que es el poder disfrutar al máximo lo que hoy eres y que no se trata de dinero, sino se trata más de ti, de tu carácter, de lo que tú has forjado, de lo que tú has logrado y de lo que tú puedes hoy disfrutar con tanta pronoia. Los que no conozcan la definición de pronoia es la contrario a la paranoia. Los pronoicos somos todos aquí, somos aquellos que sabemos que el universo está conspirando para hacer que nosotros seamos felices. No importa las veces que estemos teniendo problemas, no importa las veces que nos caigamos, sino importa el momento en el cual estás en el suelo y decides sacudirte las rodillas y decides avanzar. Y de esas veces que le dices a la vida, golpeas como niña, dame otro golpe porque no me vas a tirar. El éxito va más allá, va más allá de lo exterior, muy adentro en el corazón de cada uno de nosotros. El éxito puede ser algo tan sencillo como lo decía Miguel, como el quiero alzar el dedo y ya lo alcé, como el éxito de lograr todo lo que tú quieres en la vida de manera... Creo que me hiciste una señal, no entendí, Marco. De manera... De manera muy personal. Porque lo que para mí puede ser éxito para otra persona es algo insignificante. Sin embargo, el valor se lo damos de acuerdo a la vida que hoy estamos presentando. Es lo único que puedo agregar. Bueno, chicos, no pidan permiso. Recuerden que es un café, estamos reunidos todos en una mesa virtual en nuestra mente, en nuestros corazones. Estamos conversando directamente, activan micrófono y hablan. no es necesario que pidan permiso. Adelante, hermano. Mira, uno de mis éxitos. Acá te lo presento, mijo. Super. Marcos, ahí agregando... Yo pienso... Hola. Están conectando. Hermoso. Yo pienso que... ¿Sí se escucha? Sí. Ok, bien. Quería agregar... Con respecto al éxito... Se escucha muy bajo, Miguel. Se escucha bajo. El ruido no es conmigo aquí. Quería agregar de que... Con respecto al éxito, definitivamente, Jairo, estoy totalmente contigo. Tengo 37 años. 37 años. Y yo creo que me llevó, tal vez, alrededor de unos 7 años, poder despertar y redefinir o darle una nueva definición a éxito personal. Igual, yo me había comprado y había establecido el concepto convencional. y si logras salir a la casa, si logras salir de este país a tal país, y llega uno a creer que si uno no logra eso, no es exitoso. Entonces, un día, un día, simplemente, desperté, haciéndome preguntas, como dice Anthony Robbins, uno de mis mentores muy grandes en mi vida y muy especial, Anthony Robbins, él dice que utilicemos el poder de las preguntas. Y siempre que hagas las preguntas correctas, vas a tener respuestas correctas. Entonces, yo me preguntaba y empecé a cuestionar, y a veces es lo que todos tenemos que hacer, empezar a cuestionar, ¿por qué él dijo eso? ¿Por qué eso tiene que ser mi versión? ¿Por qué tengo que crear esa imagen? Eso no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Y una vez cuestiones, cuestiones, con el deseo de encontrarte y realizarte, créeme que el universo, Dios, el espíritu, la verdad, te va a encontrar y te va a hacer ver lo que para ti debiera ser eso. Entonces, defino personalmente para MEC, para lo que yo represento, Miguel Martín, Education Center, he escrito varios libros, Marcos y Patti, y todos los que están aquí, Tavo, Víctor, yo sé que también eres un buen escritor, y ahí estás mostrando el libro, ¿verdad? Pero bueno, da la casualidad que yo escribí uno, se llama 12 reglas para una vida exitosa. Y señor Jairo, aquí expongo mi versión. Y aunque tengo 12 reglas, quiero resumirla en tres, tres facetas, tres pasos. Número uno, la mayoría de nuestra gente no disfruta lo que tiene, lo que es y lo que podría dar. Entonces, yo presento, esto es lo que planteo y esto es lo que les comparto humildemente y orgullosamente, porque mucha gente dice que humildemente, pero al final el ego está detrás, así que yo las combino. Humildad y orgullo, les digo, orgullosamente les digo esto. Si de verdad queremos volver a encontrar mi éxito, nuestro éxito, el nuestro, el que nos toca vivir, yo recomiendo tres pasos. Número uno, despertar conciencia. La mayoría de la gente está persiguiendo algo que no es para él o para ella. por ejemplo, el perseguir un carro, el perseguir un reloj, el perseguir una casa, no hay nada de malo en eso, pero esa es la definición del que creó tal producto, del que creó tal empresa. ¿Y por qué hay gente que aunque adquiera eso, no es feliz? Simplemente porque no ha despertado conciencia. Así que una de las áreas que yo creo que todos podemos llegar a estar de acuerdo es que todos necesitamos despertar conciencia de quién soy, de por qué existo. Y una vez despertemos conciencia a eso, humildemente les digo, creo que hemos encontrado la llave para empezar a crear, a vivir, a disfrutar mi éxito. Número dos, también creo que mucha gente no sabe por qué existe. La verdad, oye, leía un libro que decía que hay mucha gente trabajando de mecánicos cuando pudieran ser abogados, pudieran ser conferenciantes. Y hay muchos conferenciantes y escritores que debieran ser mecánicos, debieran ser enfermeros, debieran ser doctores. Pero, Jairo, yo sé que te está fascinando esto y veo ya a Marcos ya con ganas de dispararme, como diciendo, ya párale, ya voy a pararle. Yo no dije nada. Estoy totalmente contigo, Jairo, y todos los que están comentando aquí de que la verdad es que nos han vendido, y lo digo con autoridad, porque si quieren les muestro una casa, si quieren les muestro un carro, si quieren les muestro mis cuentas de banco. La verdad es de que si eso es éxito para alguien, magnífico, lo halago, qué bueno, verdad, pero perseguir algo que no es lo tuyo, es el error más grande que construye el fracaso, porque lo contrario al éxito es el fracaso. Entonces, mucha gente a manera general cree que es exitosa por lo que ha logrado, pero es infeliz, simplemente porque no ha descubierto su razón de existencia. Así que, número uno, necesitamos despertar conciencia, conciencia a qué soy, quién soy, qué tengo. Una vez encontremos, por ejemplo, uso como ejemplo aquí a Pupo, Pupo no hace lo mismo que yo hago, pero él hace reír a la gente, ese es su éxito, a él le fascina ver a la gente reír, sonreír, ser felices, magnífico. A mí me fascina ayudar a la gente que descubra y diga, wow, caramba, hoy me doy cuenta que sí tengo el talento, tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo la posibilidad, puedo crearlo. Y eso es lo que cada quien tiene que encontrar porque existe. Y por último, también tiene que ser una persona realizada. O sea, primero despertar conciencia, número dos, por qué existes, asegurar tu razón de existencia y luego vivirla. Porque hay mucha gente que despierta se da cuenta lo que tiene pero dice, no, que otro lo haga. Yo creo que la felicidad, el clímax de mi éxito, de mi existencia es realizarme. Y en nuestro caso, escribir libros, dar conferencias, ayudar a la gente a que sea mejor. Como dijo Jairo, a él no lo hace feliz, aunque lo dudo, porque unos milloncitos ahí en el banco creo que te ayudaría, ¿no Jairo? nos encontraríamos en Italia o en África, qué sé yo, haya un mes de vacaciones. Pero él es bien claro, eso no va a determinar su felicidad. Pero sin embargo, si él no es una persona realizada en lo que él cree, no sería exitoso tampoco. Así que tres cosas comparto, Marcos, gente, mi gente, los que están aquí, número uno, despertemos conciencia de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hay en nosotros. Número dos, asegurarnos nuestra razón de existencia, dejemos de estar persiguiendo la imagen de otro, el producto de otro, la empresa de otro, los motivos de otro. Miren, yo decidí hasta dejar a un lado los motivos, las creencias de mi propio padre. Mi padre quiso definir mi éxito, mi futuro. Yo dije, no papá, si a ti te gusta lo que haces, te bendigo y ahí estoy para orar por decirte lo mejor. Pero yo tengo otro deseo, otra ambición, otro sueño y lo voy a perseguir y por eso es que existo y estoy aquí. Y si, Marcos, no sé si podría leer un pedacito aquí de este libro solamente para concluir. Sí, sí, esto es libre, café libre. Cada uno habla cuando quiere. Ahí les dejo con esto. Concluyo. 12 reglas de una vida exitosa, uno de mis libros, se los recomiendo, pueden encontrarlo en miguelmartin.info y dice así, conclusión. Para Mick, éxito es despertar a nuestro potencial, es despertar a nuestra capacidad. Éxito es hacer conciencia de nuestras posibilidades. Éxito es vivir conscientemente de quién es uno y lo que somos para ser mejores. Éxito es vida, es libertad, es amor, es Dios, es poder, es gracia. Son buenas nuevas, es oportunidad, es un nuevo comienzo. Para otros es dinero, es riquezas, es conocimiento, es experiencia, es realización, es existencia, es sabiduría, es fe, es acción, es movimiento, es visión, es inteligencia, es tener una razón clara de existencia, es familia, es hogar, éxito es facultades, dones, talentos, capacidades, éxito es una persona, es un carácter, es una personalidad. Te invito a que reconsideres tu éxito y que lo actives en este mismo momento. Gracias. Esto es Miguel. Éxito. Yo quería agregar muy buena la intervención, quería agregar algo que escuché recientemente a propósito de la muerte de Juan Gabriel, que salieron tantos programas de radio en honor a Juan Gabriel, etcétera, y escuché una entrevista que le hicieron y le dijeron qué significa el éxito para Juan Gabriel, una persona tan polémica como él que ha vivido tanto en su vida y él dijo el éxito es haber nacido, eso, eso es para mí la definición del éxito, esa fue la respuesta que él dio y yo creo que desde un punto de vista básico, elemental del individuo de ahí arranca el éxito, estar vivos y en salud y alineado con lo que acaba de decir Miguel, mi concepto de éxito, perdón, va precisamente alineado al cumplimiento de objetivos que nosotros tengamos planteado, pero de manera consciente y alineados para el cumplimiento de nuestro propósito de vida, pero más allá de eso y creo que va alineado también con la conclusión de Miguel, es vivir la vida con propósito, porque una cosa es el propósito de vida y otra es vivir la vida con propósito, no es suficiente encontrar el propósito de nuestra vida y vivir alineado con ese propósito, sino vivirla realmente, vivir la vida alineada con nuestro propósito. Yo tengo una pregunta, ¿qué creen los panelistas del tema de educación para el éxito? Porque mucha gente habla de éxito, mucha gente habla de llegar al éxito, pero nadie te educa para eso, entonces yo creo que un punto importante a tocar en el panel sería qué estrategias o qué cosas podemos hacer para que la gente pueda llegar a ser exitosa y a entender el éxito como nosotros lo entendemos, porque hay mucha deseducación en cuanto al éxito, pero ¿cuál sería una buena estrategia para crear una persona exitosa o podemos enseñarle a alguien qué cosa es el éxito? Yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Silencio en lo que vamos a hacer. A mí me gustaría comentar algo si les parece bien. Adelante. Yo no sé cómo ustedes lo tomarían, pero para mí el éxito no existe. El éxito es cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros no tiene definido un propósito real, cuantificable, medible, alcanzable, entonces no hay éxito. Por eso yo digo que el éxito no existe. el éxito va a depender de la persona. El éxito no es que se compra, no es una libra de algo que uno compra. El éxito es la integración de las habilidades que uno tiene tanto personales como profesionales que le permite definir un propósito de vida y por supuesto es ese propósito que alinea todas las acciones de ese individuo para que en el camino a ese individuo luego se le llame que es una persona exitosa o no. Pero no es que el éxito existe como tal. Reitero, el éxito es una consecución de que una persona establezca claramente un propósito de vida y luchar con ahínco y por eso parto siempre de la tesis que no hago absolutamente nada que no me guste. si no me gusta aunque me paguen no lo hago y les puedo decir que me ha pasado si no me gusta aunque me paguen no lo hago si eso que me están ofreciendo no está alineado con mi propósito de vida sencillamente no lo hago porque ahí es donde voy yo a caer y no tener éxito en lo que algunas personas pueden creer o entender que es el éxito. Por ejemplo ¿cuál es mi propósito de vida? Empoderar a las personas y empresas alrededor del mundo que vivan una vida sin límites cada cosa que yo hago cada escrito que hago cada conferencia que yo dicte tiene que estar enmarcada en esa dirección si no está enmarcada en esa dirección entonces yo no estaría cumpliendo con mi propósito y por vía de consecuencia no estaría teniendo éxito esa es la opinión que tengo al respecto Muy bien dale dale yo quería comentar sobre el tema que preguntó Raúl creo en la educación Alberto de cómo educar para el éxito y un poco en los años que fui profesora creo que hay que cambiar la mentalidad cómo educamos a los chicos desde niños en la universidad etcétera para conseguir una determinada calificación en la mayoría de nuestros países latinoamericanos y pienso que ahí está confundiéndose el tema de educar para el éxito porque pienso que si vamos a establecer una misión una visión un propósito de vida y esto vaya unido a los valores de la persona porque lo que estamos diciendo es que va unido a los valores de la persona si la persona si su valor primordial es el estatus pues claro definiendo cómo define el estatus ahí cuando consiga esto va a conseguir el éxito si para mí es el compromiso con el prójimo o de como decían apoyar a las personas a desarrollarse como decía Jairo aunque yo no tenga millones pero soy tu coach y aquí estoy para que me llames cuando necesites porque tienes un problema le estoy apoyando a que se desarrolle esa es mi misión y eso es lo que me gusta hacer y por eso me pagan entonces aunque no me paguen millones o aunque no consiga millones y lo que uniendo al tema de la educación creo que ahí es importante para quienes somos maestros en las universidades o colegios educar para la consecución de un proyecto definido unido unido al proyecto general de vida de los alumnos y educar para la consecución de un proyecto significaría que un grupo tiene un proyecto X una misión X que cumplir en determinada materia a partir de ahí va a empezar a conseguir metas que él se está poniendo alineando obviamente con todos los valores que cada una de las personas tiene porque si educamos para conseguir una nota estamos educando al contrario para siempre estar medidos por algo que está puesto en en determinada no sé currícula de la universidad entonces quizás como la educación en Finlandia que es una de las más prestigiosas del mundo de las mejores del mundo no es necesario conseguir una nota y en nuestros países de la América Latina todavía es 10, 9 cuando en otros países califica el el semestre o el cuatrimestre completo donde ha conseguido determinada determinado aprendizaje después de terminar el el periodo entonces creo que un poco yendo a la parte de la educación y también definiendo que en lo que es éxito para cerrar este mi participación es definir tu misión tu visión tus objetivos y a partir de los valores que tienes ser feliz con lo que estás consiguiendo ¿no? Sabes que yo cuando trabajé trabajé un año en un colegio secundario tuve 10 grupos y esos 10 grupos bueno solamente trabajé un año en una institución pero la verdad que te das cuenta que los chicos estudian para probar para pasar para el docente para los padres estudian para un montón de cosas pero no estudian para ellos yo creo que la educación hoy debería y compartiendo con Pupo y con todos ustedes yo creo que la educación debería realmente enfocarse en enseñarle a los chicos a descubrir su llamado ¿no? ¿cuál es tu llamado del universo? ¿qué viniste a hacer a este mundo? yo creo que si nosotros enfocamos eso si nosotros desde cada lugar logramos influir en la educación de a poquito y transformarlo a nivel mundial la verdad que el cambio va a ser importante porque vas a tener gente que está viviendo haciendo lo que ama haciendo lo que le gusta y no buscando la zanahoria todo el tiempo ¿no? buscando algo que tenés que lograr tenés que caer bien como dijo también Miguel que tenés que caer bien Alberto también que tenés que caerle bien a los demás aprobar a los demás que nadie te juzgue no equivocarme no fracasar y todo eso me parece que es una locura que estamos viviendo así que Ivonne si querés hablar directamente empezá no es necesario que levantes las manitos a ver Raúl yo creo que eso también viene por un tema del mismo sistema educativo que está diseñado para la competencia y no para la colaboración ¿no? entonces el otro día le planteaba a un amigo una idea de las universidades yo creo que las universidades los exámenes deberían ser colectivos donde ahora por ejemplo si uno está en un examen y se fija lo que hace el compañero es malo ¿no? o sea te estás copiando y al contrario yo creo que se debería compartir la información para solucionar el problema porque después cuando llegas a la empresa o al trabajo lo que te piden es eso no te piden que seas tú solo sino que colabores con otros entonces desde ahí estamos partiendo mal ¿no? entonces yo creo que no creo en las evaluaciones por ejemplo en las evaluaciones individuales sino creo en compartir la información para solucionar el problema así debería ser ¿no? Alberto sumando sumando de todo lo que ustedes dicen me quería quisiera hacer un pequeño bueno disertar con ustedes un poco Víctor habló sobre empoderar y marcar un propósito en general sobre lo que se reafine el éxito el éxito de la etapa educativa yo lo defino desde otro punto de vista rebeldes y es romper esquemas ¿por qué? porque en el colegio si tú eres grande te fregaste si es pequeño te fregaste si eres moreno te fregaste si eres blanco te fregaste si eres gordo te fregaste si eres chato te fregaste te fregaste por todo entonces nuestro sistema educativo en general y nuestra sociedad para empezar la sociedad la sociedad nos enmarca una línea donde tú tienes que ser normal 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 y parametrar en todos los sistemas de lo normal y entonces el éxito para mí se define en ser rebeldes en ello en ser rebeldes en ello en romper esos esquemas ya que todos tenemos un propósito en la vida todos todos en general tenemos un propósito sea bueno sea malo ¿por qué digo que sea bueno y sea malo? porque un tiempo conocí a una persona que influyó bastante mi hijo influyó de manera negativa pero me dejó una enseñanza y me decía tengo una sola vida y en esta vida quisiera ser exitosa y su forma de éxito de esta persona era siendo dinero de una manera irregular y lógica y mala pero su propósito era de ella y su éxito era tener eso dinero nada más pero hay personas que no hay personas que no necesariamente pueden definir el éxito como el tema económico sino también el tema moral el tema ético hay otros que definen el éxito con alcanzar de repente la divinidad dentro de una religión o sea ser totalmente religiosos y para mí ese es mi éxito que Dios me acepte y todos los éxitos están bastante respetados los respetamos desde su punto de vista pero en lo general yo creo que debería ser romper los esquemas porque nuestra sociedad es encuadrada a nivel educativo a nivel educativo creo que los docentes nada más cumplen con una currícula formal es decir que de enero a febrero tal chico tiene que aprender a sumar tiene que aprender a restar de febrero a marzo y si no lo hace bueno es un fracasado y no tuvo éxito y lo jalamos y encima lo jalamos y decimos no este chico es un torpe empezamos a etiquetarlo y de ahí ya empezamos a trabajar en contra del éxito creo que es desde el punto de vista de que tiene el enfoque de la vida quiero responder unas cuantas preguntas me disculpan Jessica habló también dentro del chat estaba hablando sobre los padres que trabajan los dos turnos y esto va bastante con el tema de la educación que podemos hacer con lo que dijo Alberto nosotros como padres bien es cierto todos tenemos responsabilidad yo también soy padre de familia si yo trabajo dos o tres turnos o de repente trabajo dos días seguidos y no puedo ver a mis hijos donde está la sociedad el hecho es que en el colegio los cuidan los docentes en la casa los cuido yo y cuando no están mis hijos en la casa ¿quiénes los cuidan? entonces los cuida la sociedad pero nosotros somos parte de la sociedad ¿qué hacemos con los demás? entonces ¿cómo buscamos que las demás personas tengan éxito si nosotros nos vemos de manera diferente sin empatizarnos con ellos? entonces pensando desde esos puntos de vista quiero dejar ese pequeño lapso abierto para que todos puedan intervenir era algo pequeño y sucinto hay algo muy raro yo quiero agregar y contestar un poquito a lo que a lo que comenta a lo que preguntó Alberto es cierto que el éxito tiene mucho que ver con la educación pero es la educación personal lo que tú estés dispuesto a aprender para ti yo tengo solo un libro se llama tú eres importante de la crisis al éxito y ahí viene un poco la contestación Alberto es en ese libro yo lo enmarco como una recetita de cómo tú debes de salir de lo que es la crisis hacia el éxito para contestar con lo de lo de la educación y lo que ustedes han hablado sobre ello en la universidad en la universidad de Colima hace unos años Andrés Oppenheimer dio una conferencia que a mí me impactó me dejó impactada nos mencionaba que nosotros tenemos de retraso 30 años con respecto a lo que son la educación de los países orientales nosotros como occidentales tenemos mucho retraso porque estamos viviendo a través de competencias y siempre estamos presumiendo de que el instituto al cual pertenecemos es el mejor de todos sin embargo en los países orientales saben que toda su educación tiene algo que aprender de los de los institutos que están al alrededor nosotros desde pequeños nos enseñan a competir yo de de como mamá le digo a mi hija que es la hija más especial del mundo llega a la escuela y se presenta con 30 niños que les dijeron en casa que eran el más especial en el mundo que es lo que pasa que ahí se ponen en controversia porque ellos quieren pelear esa verdad absoluta que se inculcó desde casa sin saber que nosotros les estamos cometiendo ese error verdad porque deberíamos de inculcarles valores aprender a compartir aprender a ser generosos aprender a amar a disfrutar a las personas a valorar sobre todo al ser que es lo que hago yo en mi libro en el libro yo menciono que tenemos que dividir las cosas primero trabajar con lo que es nuestra área personal Tales de Mileto dice que la cosa más difícil del mundo es aprender a conocerse a sí mismo podemos nosotros hablar de éxito y de los conceptos y de todo lo que está pasando fuera pero si tú hoy no te conoces cualquier cualquier concepto de éxito que pueda decir todo a tu alrededor es nulo debes de aprender a conocerte debes de saber cuáles son esos dones cuáles son esas habilidades que tú ya llevas y que solamente te hace falta desarrollar ¿cómo? aprendiendo a saber quién eres qué buscas para ti qué retos has enfrentado y qué tienes para ofrecer de ahí otra parte del éxito es el poder llevar las relaciones sanas en nuestro entorno porque muchas veces nosotros podemos creer que tenemos éxito porque tenemos millones en el banco pero hace años dejé a mi esposa y a mis hijos porque yo quería dinero entonces ¿realmente estás viviendo en éxito? tienes una mansión enorme pero no tienes con quién compartirla ¿realmente eso es éxito? decían las cosas materiales no podemos nosotros a tomarlas más en cuenta que las cosas intangibles ya que el carro sea un Lamborghini o sea un Bocho o un BMW o sea un Nissan te hacen la misma función te llevan con seguridad de un lugar a otro que esa debería de ser la finalidad ese sería el éxito que tú pudieses llegar al lugar con seguridad y que todos estuvieran de acuerdo bien ¿verdad? entonces cuando tú tienes esas relaciones sanas tú brincas un poco más hacia el éxito tú brincas un poco más hacia conocerte de ahí debes de buscar tu porqué de la vida y debes de hacer lo posible mediante planes buscar realmente cuál es tu objetivo de la vida y recoger esas metas esas banderitas que van en el camino poco a poco hasta que llegas tú a ese objetivo y cuando llegas a él obviamente seguir con planes con planes nuevos con objetivos nuevos sin embargo el éxito no es hasta el final el éxito es diario el éxito es poder levantarte feliz el éxito es poder abrazar a los que amas el éxito es poder dar un paso no sé depende depende de cada quien o sea es cierto Víctor lo que menciona tal vez el éxito no existe porque es algo tan abierto que la mayoría de las personas pudiésemos generar 20 horas hablando aquí sobre sobre el dar lo que es la verdad absoluta sin embargo no hay dos voluntades solo hay una voluntad divina que nosotros debemos debemos de 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 acatar de ser un poco obedientes con respecto a ello ¿no? bueno hasta las 5 de la mañana no, mentira les recuerdo que estamos en vivo a través del Paradigma Radio de Tavo Velázquez en Bogotá, Colombia y compartirles simplemente una idea muy rápida y lo dejo a Tavo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo de todo lo último que hicieron quiero saludar quiero saludar a Miguel Martín también con mucho cariño que bueno encontrarlo por aquí a Don Jairo un honor compartir por aquí con usted también mi querido amigo me alegro me alegro Víctor hoy decía decía Miguel por ejemplo que lo contrario al éxito es el fracaso y acá bueno vamos a disentir que muchas veces disentimos pero con muchísimo respeto muchísimo amor para todos para mí lo contrario al éxito no es el fracaso de hecho yo creo que el fracaso es hasta wow es como aprendizaje pleno para mí lo contrario al éxito es justamente vivir en el medio como decían varios de ustedes vivir invisible como dijo muy bien Raúl vivir encajando en todo ahí me parece que ahí es donde estamos equivocándonos los latinos Tavo estás para hablar o si no Ivón cuando quieran si yo digo una cosita corta ya te digo Ivón disculpa dale gracias dos cositas básicamente la primera que bueno bienvenidos a todos estamos en Paradigma Radio estamos para toda Latinoamérica para toda América en realidad ni siquiera para Latinoamérica y hay bastante personas conectadas que por el chat del fanpage han escrito que muy interesantes felicitaciones y me han dicho poderosa esta información entonces muchas gracias y bienvenidos siempre a Paradigma Radio que desde hoy se conecta con Marcos y lo segundo que iba a hablar precisamente del éxito el tema es cuando hablaban de cuál era la educación que pues creo que preguntaba Alberto si no estoy mal hay una metáfora que yo tengo en una de las conferencias a partir de un libro que escribí también se llama básicamente la historia de Miguel Santiago y a Miguel Santiago lo cogen los padres cuando es niño y le dicen ven Miguel Santiago te voy a decir algo muy importante llega la madre y le muestra una pelota de tenis porque a Miguel Santiago le gustaba jugar tenis y le dice Miguel Santiago tú tienes nueve años y tal vez no sabes quién eres pero te voy a enseñar quién no eres y tú no eres una pelota de tenis no eres una pelota de tenis porque nadie tiene por qué lastimarte no eres una pelota de tenis porque el momento que te abren no eres vacío no eres una pelota de tenis porque cuando llueve no te esponjas tú si no sabes hoy quién eres voy a decir quién no eres y no eres una pelota de tenis el éxito parte de descubrirnos como ya ustedes han mencionado y cuando el tema de descubrirnos nace de saber quiénes somos nace ese ego yo parto de saber quién no soy y que al final de todo nadie tiene derecho ni a lastimarme porque soy un ser humano íntegro y soy una persona individual no soy un número más único porque gracias a que precisamente ese espermato hoy diga hoy estoy acá hoy tengo la suerte de estar acá les quería compartir esa metáfora porque a partir de todo lo que han compartido ha sido muy importante y sé que para las personas que los están escuchando es muy importante un saludo para todos para Tony para Alberto bueno un abrazo a Víctor un abrazo muy fuerte lo sigo a muchos por ahí en Facebook entonces un abrazo muy 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 fuerte muy fuerte desde Bogotá, Colombia espero compartir muy pronto además que vienes a Lima entonces ahí seguro con ah tienes a Lima si vienes a Lima nos podemos ver perfecto perfecto genial un tintico nos tomamos un tintico acá perfecto genial desde el 21 estoy allá yo me anoto también Alberto listo sí bueno yo quería hablar un poco de esto del tema del fracaso yo estoy muy de acuerdo con lo que lo que plantearon de que estar en el medio tratar de encajar en todo eso no es el éxito y yo creo que es la parte la peor parte de todo yo creo que uno debe explorar muchas cosas antes de encontrar el éxito nadie a los 20 años puede decir que lo ha encontrado y nadie a los 16 años puede decir que lo ha encontrado porque en esa etapa estamos explorando en ese estamos conociéndonos aprendiendo a hacer entonces yo creo que el éxito también se trabaja se madura como el vino o sea para que uno tenga un buen vino tú tienes que tener mucho tiempo fermentando para poder llegar a saber qué cosa es para ti el éxito incluso a esta edad yo todavía no lo sé yo puede ser que mañana decida tomar otro camino y decir ahora yo quiero hacer esto otro porque no lo he probado no sé qué significa hasta ahora me siento bien pero puede ser que mañana yo decida bueno veo que este otro camino me gustaría tomarlo hay cosas que no he hecho todavía por ejemplo a mí me gustaría hacer parapente nunca he hecho parapente pero me encantaría hacerlo todavía no me da el valor pero un día tomaré valor y haré parapente pero yo creo que el éxito también se construye o sea se construye todos los días y puede ser que un día no estés preparado para seguir en este camino que te cansas yo tengo un concepto muy claro el cambio viene por tres cosas o te aburriste de lo mismo o sufriste demasiado o aprendiste demasiado entonces cuando tú tomas el tercer camino de aprendizaje entonces aprendes a cambiar aprendes a buscar otros éxitos porque el éxito no es uno solo todo el mundo dice es un solo éxito no hay varios éxitos en la vida y en varias direcciones y el éxito es como el vino yo creo que es así o sea uno va fermentando sus propios éxitos me gusta porque hablamos todos juntos o no habla ninguno ¿puedo? todo lo ha hablado Ivonne el fracaso es una bendición Ivonne está muchas gracias la intervención más esperable de los que eran pero está Ivonne es el revivir traumas infantiles que siempre he levantado la mano en el colegio y todos hablaban entre sí yo siempre la señorita le levantaba la mano y nunca me tocaba pero no importa acá estamos buenas noches buenas noches bueno los estuve Ivonne poné el celo derechito así salís bien en la grabación porque si no vas a salir en YouTube así ahora sí Ivonne 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 está rompiendo paradigmas nos cuenta la cabeza esperame que se me fue la imagen a ver ya ahí estoy ahí vamos ahora sí ¿estamos? sí bueno buenas noches buenas noches saludos a todos es un gusto compartir este momento con ustedes saludos Ivonne y aprender juntos estaba pensando en muchas cosas a la vez que los oía anotando algunas otras la verdad que bueno vengo de un fin de semana de trabajo arduo y complicado que también me hace reflexionar acerca de esto de el éxito y esto de si digamos cómo se propicia el éxito social y el éxito en los demás ¿por qué? porque partimos de una base donde en realidad no todos tienen ni los derechos ¿no es cierto? ni las posibilidades y el compromiso que uno tiene también en acercarles esas posibilidades refiero que se yo a gente por ejemplo hoy estoy hablando de gente de Santiago del Estero gente del campo que quizás ni siquiera puede tomar un colectivo para llevar a los chicos al colegio y no tiene transporte entonces por ejemplo para mí éxito es poder acercar a esa gente a las posibilidades que realmente muchos tenemos pero no todos tienen y recordarnos a todos que también tenemos como esa ¿cómo les puedo decir? esa obligación ya que tenemos la suerte de poder estar con estas posibilidades ¿no es cierto? de repensarnos de elegir un futuro de propiciarlo en los demás eso es como que como es un ímpato ¿no es cierto? que de poder devolverle la dignidad a mucha gente que está totalmente olvidada pero que existe aunque no sea mirada entonces eso es como una referencia ¿no es cierto? hacia un otro que está allá y espera eso por un lado después éxito yo me imaginaba por ejemplo desde hablando de la parte docente ¿no? que estuvimos hablando el éxito en la docencia de alguna manera yo lo imagino cuando logro con mis aprendices incrementar la curiosidad la autonomía intelectual y las ganas de aprender cuando vienen con ganas con gusto participan se construyen eso para mí como profesional desde la docencia es un éxito en cuanto a como psicoterapeuta para mí el éxito coincide con esto de poder abrir posibilidades que la persona no tenía en cuenta flexibilizar algunas creencias que lo tenían en una zona de qué sé yo desagrado de padecer y poder juntos construir un escenario mejor posible pero bueno ante todo como algo personal el éxito para mí es poder colaborar con esto de incrementar ¿no es cierto? que los derechos sean derechos para todos y que realmente podamos abrir un camino donde cada vez sumemos más gente ¿no es cierto? para que podamos realmente compartir una mirada constructiva de un mundo cooperativo mejor eso fundamentalmente ¿no? y bueno sí básicamente yo lo asocio mucho con la capacidad ¿no es cierto? ¿cómo lo puedo decir? subjetiva de disfrutar con la capacidad de encontrarse con el otro con la capacidad de esto que hablamos siempre ¿no? de ser felices y para mí lo contrario del éxito como para ¿no es cierto? cerrar la idea sería la desbastación y la impotencia de esto del olvido del no poder de la falta ¿no es cierto? de posibilidades que a veces muchas personas digamos no han tenido ni siquiera la mínima condición para poder ser ¿cómo les puedo decir? traídas hacia pensar que se merecen un mundo mejor ¿no es cierto? así que bueno ese es mi compromiso de todos los días yo quisiera quisiera tener la oportunidad de de englobar algo que se ha dicho y estoy viendo la importancia de separar el éxito del logro mucho estamos vinculando mucho éxito con logro entonces éxito es conseguir es lograr y resulta que yo pienso que hay que separar cuando yo entiendo que soy una persona exitosa o soy éxito como decía Víctor el éxito soy yo el éxito no es un concepto entonces el éxito cuando decimos éxito es un estado mental y una persona dice yo soy exitoso porque gané mi primera competencia y entonces con esa mentalidad lo que haga lo hace con excelencia con amor con gusto sea sea sembrar la tierra o sea lo que tenga que hacer el propósito de su vida su diferente función ya es una persona de éxito yo no voy a ser ni voy detrás del éxito yo ya soy una persona con una mentalidad de ganador de triunfador de de progresista diferentes cosas y lo segundo que quiero decir es con relación a la pregunta de Alberto Pupo sobre el tema educativo que eso es muy valioso yo recomiendo leer un librito que se llama los regalos de Eikis del doctor Wayne de Udayer hay una propuesta educacional ahí maravillosa los regalos de Eikis quien lo tenga quien quiera que yo se lo envíe electrónico yo ahora casi no uso los dos libritos que yo he escrito están en electrónico así que allí hay una propuesta interesante y nosotros con Marco Montivero hemos creado un sistema de capacitación continuada que lo llamamos Business Coach y que está trabajando en construir una red de amigos del crecimiento personal continuo gente que no va a parar de estudiar jamás gente como nosotros que nos reunimos un lunes a generar ideas o como dirías diríamos en Colombia votar corriente hablar y hablar ideas y de alguna manera nos estamos edificando mutuamente ¿no? entonces cada uno de nosotros estamos haciendo algo pero cuando nos unimos logramos mejores resultados el trabajo en equipo produce mejores resultados que los caóticos esfuerzos individuales juntos llegamos más lejos juntos llegamos más lejos así es mi querido mi querido Víctor familia en el apellido lo lleva viste familia lleva de modo que vamos a seguir unidos desde cada uno de nuestros lados pero trabajando aportando todos para contribuir para el mejoramiento continuo de la humanidad Tony logró activar su micrófono vamos Tony todavía hola hola ¿cómo están? saludos desde Costa Rica pura vida oh pura vida pura vida saludos Tony pura vida no no empieces a hacer divisiones un abrazo desde el único país que no tiene policía no solo no no solo eso también en Nicaragua no tiene policía en Nicaragua ¿cómo que no tiene policía? me están jodiendo no si tiene Nicaragua no tiene policía Costa Rica tampoco no tienen ejército policía ejército 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 ah porque yo estaba pensando ahí si no había policía avísenme no 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 aquí somos aquí somos pura vida aquí este somos de un perfil un perfil de vacilón no no me gustó algo que hizo por ahí de 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 esa es como palabra de hola este no me gustó mucho lo que decía Jairo en el sentido de 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 verdad o sea que muchas veces andamos detrás del éxito y el éxito está en nosotros mi aporte va desde que yo creo y bueno yo también tengo un libro que se llama El sendero de un sueño y en ese libro pues yo redacto muy bien que el ser humano nace exitoso nacemos con todos los complementos para ser exitoso en dónde está realmente el éxito o qué es lo que busca realmente el ser humano pues felicidad qué niño no es feliz y y nosotros comenzamos a cambiar toda nuestra vida todo nuestro esquema ¿por qué? porque comenzamos a comprar ideas de nuestros padres de de figuras de autoridad de los sistemas de educación que están obsoletos y y ya lo han dicho muy bien y comenzamos a vivir una vida que no es nuestra por eso es que comenzamos a tener tantos problemas después queremos comenzar queremos comenzar a volver otra vez a ser felices como lo éramos cuando estábamos niños y creemos que la felicidad está en el exterior en todo aquello que nos han dicho este comprar tener hacer y olvidamos algo que es muy importante que es nuestra esencia nuestro propio ser entonces yo yo sí creo que los niños nacieron felices y yo me gusta verlos me gusta admirarlos ¿por qué? porque yo digo ¿para qué andamos buscando tanta cosa si el ingrediente primordial de esta vida está en los niños? muy pronto voy a tener un taller que se llama descubre tu talento mire el talento a mí en mi propia existencia me ha traído felicidad y sé que a todos ustedes también porque todos los que estamos aquí hacemos lo que nos gusta eso significa que hacemos lo que nos da la gana y eso a eso sí le llamo yo rebeldía una rebeldía positiva y estamos cambiando el mundo estamos ayudando a muchas personas entonces yo lo siento a todos ustedes y sé que lo están haciendo a inyectar a todas esas personas a través de los talleres a través de las conferencias a través de todo lo que estamos haciendo de este gran movimiento a despertar esa conciencia de sí es cierto hay que decirle al mundo que debemos cambiar ya pero ¿cómo lo vamos a hacer? bueno muy fácil nada más sigamos los pasos de aquellos niños que fuimos hace mucho tiempo que teníamos grandes sueños que con una tortilla que me daban mi abuela con un poquito de natilla yo era el ser más feliz de este mundo hoy y lo digo por mi propia experiencia ando detrás de muchas cosas que un día vamos a dejar aquí la felicidad es diferente el éxito es estar todos los días satisfecho con lo que Dios me ha dado y claro que debo construir grandes cosas pero no para mí sino para aquellos que vienen detrás de mí un mundo mejor yo quiero lanzar un comentario o una pregunta mejor dicho y es sobre la relación entonces de la felicidad y el éxito ¿es uno consecuencia del otro o los dos son un estado mental? ¿qué opinan de esa relación entre uno y el otro? bueno yo la verdad creo que yo dije yo dije aquí ah perdón yo dije el éxito es un estado mental de felicidad las dos cosas dale claro dale dale pero pasa algo muy común yo creo que tanto ¿quién va a hablar? por favor Nilda adelante gracias yo creo que me han hago el terreno yo creo a veces que no no es cuando entrar por entrar sino cuando entras y creo que este es el momento oportuno por dos razones la primera me abren espacio para comentarles sobre mi primer libro que se llama vivir como un niño para no sufrir como un adulto creo que hace gala precisamente que venimos al mundo equipados para ser felices ¿no? y en el camino en algún punto del camino empezamos a darnos golpes en la cabeza nos empezamos a atrofiar y terminamos desvirtuando el camino el rumbo y por lo tanto el éxito lo segundo es que en mi presentación cuando tuve la oportunidad de presentarme a este grupo les decía que para mí el libro que estoy escribiendo ahora se llama felicidad y éxito el círculo virtuoso y es porque son inalienables para mí hacen parte de una pareja que no puedo separar casi me encantaría pensar que alguien decía por ahí que fracaso y éxito dan fe yo creo más bien que la felicidad y el éxito se unen allí para formar esa fe y es que para mí son inalienables ¿sí? la felicidad en sí misma te permite disfrutar el éxito el éxito por sí mismo te da felicidad son dos cosas que no puedes separar si eso que tú llamas éxito no te da felicidad entonces no es éxito independientemente yo con esto quiero hacer un énfasis yo no puedo desestimar aquellas personas que creen que en el dinero en el tener pues ahí está su éxito y su felicidad yo no soy quien para juzgar que eso no es posible lo que yo sé desde mi punto de vista es que a mí no me lo ha dado y por eso yo he definido el éxito y quiero con esto antes de decir mi opinión o mi concepto es que no puedo ir en contra de lo que han dicho ¿no? comparto y no voy a repetir pues todo lo que han dicho sobre conocerse etcétera pero sí quiero decir agregar más bien algo más y es que el éxito es un sentimiento tanto el éxito como el fracaso es un sentimiento ¿no? ¿por qué lo defino como un sentimiento? y quiero dar un ejemplo los que estamos en Colombia aunque no seamos colombianos algunos de nosotros y queremos mucho a la selección nacional de Colombia que está reuniendo últimamente una cantidad de éxitos en el fútbol y que le duelen a los argentinos y todos los demás la verdad es que nuestro mundial pasado a pesar de no haber ganado el mundial Colombia se ha sentido muy orgulloso de lo que fue el papel que jugó la selección de Colombia en el mundial sobre todo porque fue galardonada con el premio al juego justo juego limpio y esto orgullese a cualquiera incluso a mí que no soy colombiana pero yo ya tengo siete años haciendo vida en este país ¿no? qué rico que los latinoamericanos podamos sentir eso y yo estoy segura que la selección colombiana y el país entero sintió éxito más allá de que no ganaron la copa entonces yo quiero con esto recalcar lo que decía Jairo hay que separar el logro del éxito el éxito es una emoción es un sentimiento y no importa qué tan grande o pequeño donde estés que logres o no logres que tengas o no tengas que seas o no seas lo que importa es cómo te sientes con eso porque eso es lo que va a definir realmente que eres una persona exitosa al menos para mí debo decir también en ese mismo sentido que pues que el éxito no se alcanza le digo a la gente que si quieren alcanzar el éxito van por ahí también equivocados no es posible alcanzar el éxito y eso es una razón muy simple yo para alcanzar algo tengo que estirar la mano porque se supone que estaba allá afuera y el éxito jamás está afuera porque es un sentimiento y por lo tanto debe vivirse vivirse dentro el éxito se construye todos los días y no solo se construye sino que el éxito evoluciona y se redefine todo el tiempo ¿por qué? porque nosotros como seres humanos evolucionamos y somos distintos todo el tiempo entonces en ese mismo crecimiento personal que tenemos nosotros también podemos ir redefiniendo el éxito que no significa que lo que tenía no era éxito significa que mi éxito debe acompañar mi evolución y mi crecimiento y quiero terminar con dos cositas una frase que me encanta mucho y es vivir el éxito sin culpa hay personas que sienten culpa de sentir éxito de ser exitosos o de vivir el éxito por aquello de que no debemos ser orgullosos de que debemos ser humildes y yo quiero compartir ¿sí? entonces se debe vivir el éxito y disfrutar el éxito sin culpa sin culpa es que si le digo a los demás entonces voy a generar envidia o la gente va a pensar que yo no estoy siendo humilde no te importa lo que uno piense vive y disfruta el éxito sin culpa porque es un sentimiento que tienes el derecho a disfrutar y quería invitarlos ojalá a todos ojalá me acompañen todos el próximo miércoles siete y media hora de Colombia porque precisamente comienzo mi ciclo de webinar felicidad y éxito en círculo virtuoso ojalá me acompañen porque todo lo que he escuchado aquí es muy valioso para ese webinar que pienso hacer el próximo miércoles siete y treinta a los que estén interesados con eso quería pues terminar y yo creo e insisto en que venimos equipados para ser exitosos y lo único que nos falta es creerlo y además de eso disfrutarlo gozarlo sin culpa muy bien excelente linda saludos voy a decir algo interesante yo veo que marco se fue no ahí está marco se aburrió de este café no no ahí está ahí está marco se aburrió se fue marco está ahí me abandonó entonces quisiera decir marco no se ve levanta la mano grita quiere que va quisiera decir que he visto tantos libros hoy que yo dije se me hizo la boca agua pensando cómo poner todos esos libros en nuestra tienda virtual de business coach por favor pongan todos esos libros ahí para comenzar a ofrecerlos a través de la tienda virtual de business coach y no solamente los libros sino también sus talleres sus seminarios sus conferencias magnífica idea se pueden vincular gratuitamente por favor únanse a esta red no les cuesta nada yo lanzo yo lanzo un reto voy a lanzar un reto mira yo yo con víctor he hablado una cosa para el año que viene que es un congreso internacional de felicidad entonces yo los invoco a que todo el que quiera participar el que quiera juntarse que quiera poner algo para hacerlo y yo creo que podemos hacer uno de los países más felices que es dominicana apúntame ahí apúntame ahí definitivamente apúntame apúntame con el taller de la felicidad tengo de hecho en estadística ha salido como uno de los países más felices del mundo de la República Dominicana México también México también el planeta tierra es lleno de felicidad no puedo decir la gente de Perú yo no creo que el planeta tierra es lleno de felicidad vivió a los dinosaurios cayó ahí en el Caribe y entonces toda la gente del Caribe son felices transmite la felicidad la felicidad es algo que viene los venezolanos somos tan felices que hacemos chistes del desastre que estamos viviendo así que somos felices la felicidad ese ya es otro tema bueno viene el café consciente de la felicidad pero ya estamos entrando en el café consciente de la felicidad el café consciente de la semana que viene no tiene la felicidad la felicidad la felicidad me gusta ese tema dale la semana que viene mire cada ser humano trae dentro de sí esa chispita que se llama felicidad y el próximo semana si hacemos ese café consciente les cuento la historia de cómo Dios creó la felicidad y cómo fue que la empaquetó en todos los seres humanos don Jairo grande Jairo capo yo creo que yo está invitadísimo y todo el panel está invitadísimo a colaborar yo no yo no me creo dueño de ningún evento así que yo cuando hago un evento lo que hago es como vengo de un país que es comunista y aprendí ahí pero chico escúchame ahí escúchame escúchame pero mis hijos no me hicieron para ti entonces comparto mucho comparto mucho comparto mucho y van a leerlos a todos tiene 17 conferencistas para ese evento Ale eh Alberto vamos a organizarlo vamos con el cherry Alberto ¿dónde lo quieren hacer? bueno yo mi idea era hacerlo en República Dominicana porque tiene una infraestructura que nos hace felices que es la playa entonces la playa un malocón impresionante entonces yo hablé con Víctor hace como un mes no sé algo así dos semanas pero bueno está en proyecto todavía la idea es hacerlo el próximo año yo creo que una de las cosas que estaría bueno que nosotros aprendamos es lo que hace TED porque TED te hace un evento gratuito y trabaja todo con auspiciantes por ejemplo hay mucha gente de nosotros que tienen casas y que te dicen que podrían tranquilamente una persona viajar hasta ahí y no usar el hotel usar una habitación porque son tres días dos días tres días nadie se va a morir al contrario hay muchísima gente que sería bienvenida que le gusta que venga alguien a la casa solamente consumiría un poco de comida o sea que creo que eso tenemos que aprender nosotros a hacer a comunicarnos entre nosotros y ayudarnos porque la verdad que sería es un impacto para todos y nadie le saca mercado a nadie nosotros somos 20 40 50 100 nos ayudamos todos el mundo es muy grande como para decir uy no me vas a sacar un poco de audiencia me parece que me parece que nos ayudamos entre todos y ganamos todos y gana la gente también no sé qué opinan ustedes decía Martin Leverkin aprendemos a vivir juntos como hermanos o pareceremos todos juntos como necios amén yo me anoto también bueno yo quedo ahí anotado y nos vemos en el próximo café consciente de la felicidad gracias buenas noches a todos somos la gente más feliz del mundo chao sí la aprendí contigo uno siempre aprende con la gente chévere como tú así 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 me veas chiquita sin chiste puedes apuntar la foto la foto la foto la foto la foto la foto por favor ya estamos para la foto les digo que fue les comento que fue el café consciente con más audiencia en vivo porque después hay uno que los ven más que otros 18 personas subo en vivo acá así que bueno hubo bastante gente escuchándolo y mucho chat también mucho chat la participación de Ivonne me encanta gracias Ivonne es una genia quiero invitarme Marcos lo he disfrutado realmente muchas gracias por invitarme gracias por estar Víctor el dedito arriba para el coffee y va la foto esto tarda un poquito es lento a la una a las dos ahí va eso ahí salió foto grupal la guardo como foto grupal Marcos entonces sí decime antes de no solo fue con más audiencia en el tema del chat y demás también tuvimos bastantes oyentes hoy yo creo que desde la semana pasada que se creó para Dima Radio es el día que más hemos tenido ya con hora y media precisamente que son dos programas que se cruzan entonces para todas las personas que quieran Anilda le decía por el interno por el chat que si quieres unir el webinar con la emisora genial para que los oyentes también estén y las personas está abierta la emisora para todos entonces gracias a todos ustedes gracias Tavo ojalá esto de trabajar en equipo deje de ser una idea un concepto de trabajo en equipo y cosas que hablamos y empecemos a hacerlo realidad de verdad de corazón yo busco aplicarlo mucho y cuando viene una idea de envidia o que a veces pienso uy mira ese cómo le va qué sé yo me pego un cachetazo y digo no pará porque son las emociones que me suman y que quiero tener chicos les agradezco muchísimo estar la semana que viene vamos con café si no me dices si yo te lo doy Marco ningún problema la semana que viene estamos nuevamente en vivo las 25 horas de Argentina una última frase el éxito solo se alcanza en equipo si tú tienes equipo no hay éxito el éxito solo es en equipo si no hay equipo no hay éxito el primer equipo en la familia te veo pronto gracias Albert saludos a todos bendiciones si lo estás viendo igual compañeros bendiciones equipo si lo ocupan semillas te felicito yo se la mando de Costa Rica matan un guaro la pura vía aquí los espero en Las Vegas si estás viendo esto en YouTube acordate de compartirlo dejarnos para llegar a más personas el lunes que viene en el mismo horario 21 horas de Argentina 19 horas de México Perú-Colombia estamos en vivo hablando de la felicidad con todos todos los que quieran estar presentes aquí gracias chicos por estar en vivo y nos vemos en el próximo Café Consciente el lunes chau sigan todos en Facebook chau 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 chau